Hola, este es un video instruccional de los programas de utilidades que tiene el Condado, el Departamento de Servicios Sociales de Montgomery County, del Condado de Montgomery. Lo pueden buscar debajo del video en la parte de la descripción. Este programa es algo que tiene el Departamento de Servicios Sociales y entonces vamos a ver rápidamente cómo aplicar, cuáles son algunos de los requisitos para aplicar también. Este es un programa estatal, entonces si usted no es residente del Condado de Montgomery, se aplican las mismas reglas. El programa de Servicio Universal Eléctrico y también un programa que cubre lo que es el gas, son programas del Estado de Maryland para ayudar a los clientes de bajos ingresos a pagar sus facturas de electricidad y gas. Este programa brinda a los clientes de electricidad y gas elegibles ayudas para apagar sus fracturas actuales de electricidad y de estas dos utilidades. Este programa no cubre fracturas de agua o teléfono. Puede que esto cambie mientras están viendo este video porque las cosas están cambiando lo que es elegible y lo que no es. Están expandiendo bastante las reglas de elegibilidad, entonces pueda que esto cambie. Típicamente este servicio, esta ayuda no ha cubrido el teléfono y el agua en el pasado y también el internet, pero como digo es posible que esto cambie. Si usted es elegible, este programa ayudará en dos maneras. Primeramente, se enviará una subvención directamente a la empresa de servicios de estas utilidades para pagar las facturas vencidas o las facturas actuales. Y segundo, la segunda manera que ayuda es reduce las facturas mensuales, los cobros mensuales, para tener un cobro mensual bajo. El solicitante debe aceptar el plan, estar bajo el plan de presupuestos de sus utilidades. Entonces quiere decir que tiene que estar de acuerdo de mantener el uso bajo, bajo los reglamientos de este programa. Es una de las maneras que se mantiene gastos bajos, no solamente tener bajo uso, pero también cada mes se le da un tipo de ayuda que sirve como crédito en su factura, en su bill. Las personas pueden ser inquilinos o dueños de casas que aplican. Un criterio muy importante va a ser la persona que está solicitando esta aplicación debe ser residente permanente o ciudadano, o tener hijos menores de 18 años que sean ciudadanos para presentar esta solicitud. Esto es muy importante porque hay muchas personas que no aplican, no intentan, pero realmente pueden tener por lo menos la habilidad de ser elegibles, de aplicar, si cumplen este requisito de los hijos, de tener hijos menos de 18 años, y estos hijos deben, pues, por supuesto, ser ciudadanos. Hay dos maneras de aplicar, vamos a verlos ahora. La primera manera es haciéndolo en esta página web, y como dije, como es un programa estatal, si usted no es parte de Montgomery County, no lo hiciera a través de la primera manera que vamos a mostrar, sino que lo hiciera a través de la segunda manera que va directamente al estado. Esa sería la manera de aplicar si usted no es residente de Montgomery County, pero si lo es, puede hacerlo de estas dos maneras. La primera es llenando esta solicitud, que está aquí, puede escoger su idioma, se llena, y después también puede, debe bajar esta otra página, que es una guía, muy fácil de entender, que da paso por paso lo que tiene que hacer. Si usted está rentando, necesita proveerle esta hoja al dueño o al dueño de apartamento. Aquí en lo siguiente vemos los límites de ingreso que deben tener para poder aplicar, para que vea más o menos cuáles van a ser los límites que ellos están pidiendo. Este programa es uno que corre de julio a junio. Es algo que se va a tener que aplicar todos los años. La segunda manera de poder aplicar es yendo a esta página que ya está aquí mismo en la página del condado. Eso lo lleva directamente al estado. El estado no tiene hojas de imprimir, o si los tienen, se vuelven a subir a esta página. Necesita crear una cuenta. Al crear la cuenta, va a seguir las instrucciones de cómo crear la cuenta, y después va a poder aplicar, comenzar una nueva aplicación, como se ve aquí. Entonces, ahí va a poder subir todos los documentos que necesita, y todo lo que están pidiendo. Como siempre, pueden llamar a la línea de información, que es el 240-777-0311. También pueden llamar directamente a este programa, que es 240-777-4450. Gracias.